Hola, buenos días. Hoy os presento un ático duplex para alfilar en Vilasar de Mar, justo en segunda línea de mar, al lado de la estación de Cabrera y de la playa donde está el restaurante los males. Vamos a verlo. Bueno, entramos y encontramos como primera estancia la cocina. Es un poco curioso, pero es así. La primera estancia que encontramos es una cocina equipada, como podéis ver, con un enorme horno, una buena campana. Los antiguos propietarios estaban dedicados al punto de la restauración y se nota. Desde la cocina accedemos a la parte de salón. Como veréis, es un ático duplex, dividido en dos plantas. En esta parte tenemos lo que es el salón comedor, acceso a la parte superior y acceso a la parte de abajo, a la zona de noche de la parte de abajo y los baños. Y aquí la terracita, que es una terracita muy chula, con unas vistas muy, muy, muy bonitas. Hoy el día no acompaña porque es un día bastante nublado, pero bueno, podemos ver todo el mar, toda la zona de la estación de Cabrera, playa de Palomares y vemos hasta el puerto de Mataró y más. Y después hacia el otro lado, pues también vemos toda la zona de casco antiguo de Vilassá. Una terraza con ducha, con posibilidad de poner una barbacoa y pues para disfrutar del veranito, las cenas, comidas, desayunos y viendo el mar. Continuamos. Aquí en esta parte exterior también tenemos un espacio, que os enseño, que es un pequeño cuarto donde está la caldera de la calefacción y tenemos la lavadora. Continuamos por dentro, vamos a acabar de ver la primera planta. Bueno, aquí tenemos el primer baño. Bueno, tenemos dos baños. Este sería uno con bañera. A ver, os lo enseño así un poquito, que veáis la bañera. Báter y bidet, lavamanos, un armarito, su espejo. Continuamos. Tenemos una habitación individual, en este caso con unas literas, que da a un espacio exterior que hay por la parte de atrás, que da entre el edificio de atrás y este. Y otra habitación doble con armarios empotrados y un pequeño balconcito. Esto es todo lo que tenemos en la primera planta. Vamos a ver la planta superior, donde disponemos de una amplia zona de estudio y otro baño y una habitación doble, tipo aguardillada. Subimos. Bueno, pues aquí tenemos la segunda planta con unas centrales de luz magníficas, con dos ventanas que dan a pasar muchísima luz. Se comunica mediante este balconcito con el salón de abajo y este espacio residea para una zona de teletrabajo, de estudio, teletrabajo. Tienes incluso dos zonas. Podrías tener esa zona de delante, esta zona de aquí detrás, con mucha luz natural. Un baño completo. Vamos a verlo. Baño completo con ducha, mampara, váter y lavamanos. Y después la habitación segunda de matrimonio, que está en esta planta, con armario empotrado y con techos aguardillados, que también es muy chula. Bueno, pues ya os he dicho que es un piso muy cerquita, muy cerquita de la playa, ya lo habéis visto. Muy cerca de la estación. Está tocando la carretera de Argeantona, segunda línea de mar. Y aparte de lo que hemos visto, disponemos de una plaza de parking y de un trastero. Pues para cualquier cosa, estamos a vuestra disposición, como siempre, desde Maris Meillagro. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!